Bueno, una persona fallecida, hay tres indicios balísticos, hay dos huellas de impacto de bala en el cuerpo de la persona fallecida, una por el cuello y otra por la parte lateral del abdomen. Lamentablemente, pues esta persona ha fallecido en el acto, aquí en el sector de Santa Marta, aparentemente, según los primeros indicios, es que dos personas en una motocicleta habían dado algunas vueltas por el sector y ya con el ánimo, pues justamente, de terminar con la vida de este ciudadano, uno de ellos se baja y le propina, al parecer, tres impactos de bala, tres disparos que terminaron con la vida, lamentablemente. ¿Hay una mujer herida? Producto de este, sí, hay una señora herida que ha sido trasladada hasta el hospital de la ciudad de Manta. ¿Conocen qué parentesco tiene con la víctima? ¿Se habla de que sería la mamá? No, tal vez un familiar, no la mamá, pero sí un familiar, es toda vez que este domicilio donde perdió la vida al señor le pertenece a su mamá y él había estado pernotando aquí en ese lugar. ¿Era un negocio? Un negocio de comida, pero el señor, al parecer, según indican los familiares, se dedicaba al comercio de pescado. No vivía aquí en el sector, vivía en el sector de Jaramizol. Entonces, han proporcionado, hay cámaras, han proporcionado los videos y la policía puede estar haciendo las primeras investigaciones con la finalidad de determinar si existe algún indicio y actuar en flagrancia. ¿Hay indicios tres? ¿Hay cámaras de seguridad por el lugar que se conocen? Cámaras en el domicilio mismo, hay dos cámaras, hay una cámara que ha captado todo el hecho y que ha sido proporcional a los agentes de la INASEC para determinar si es que dentro de estas 48 horas se podía dar con el paredo a algunas personas que hayan intervenido en este ilícito. ¿Usted pudo ver los videos, los tipos llegaron con el puesto tapado o destapado? No, no, no se puede ver eso. Están siendo proporcionados a los miembros de la policía. Cualquier novedad en los minutos posteriores, en las horas posteriores, se me hará conocer si es que hay que arriesgar algún tipo de diligencia, en flagrancia. ¿Proyectil qué tipo de... 9 milímetros, 9 milímetros. ¿Tiene antecedentes? Parece ser, por cuestiones criminalísticas, parece ser que es una pistola 9 milímetros o es Glock. No tiene antecedentes al señor.